buenos días desde el santuario el hogar estamos en la zona de gatos leucémicos en su parque y os quiero enseñar un producto nuevo que hemos encontrado que va a ayudar mucho a los gatos veganos no es que les haga falta pero bueno nunca está de más prevenir se llama felobits p es una premezcla vitamínico mineral es un complemento nutricional más exactamente con muchas vitaminas como vitamina e vitamina d3 b6 b2 b1 b12 tiene ácido nicótico ácido fólico y sobre todo tiene buena parte de biotina tiene taurina que es lo que nos preocupaba a nosotros los que damos de comer una dieta vegana a los gatos que normalmente el pienso lo tiene pero bueno puede faltar algo entonces ya sabemos que con alimentos como este es así aportes de vez en cuando como si fuera malta que además les encanta vamos a conseguir que no le falta absolutamente de nada además lleva oligoelementos todo natural el hierro magnesio zinc etcétera se puede adquirir a ver en mediante pedido a centros donde venden medicamentos para clínicas veterinarias entonces seguramente se lo podáis encargar a vuestro veterinario no creo que os sea complicado no es muy caro y de verdad que les encanta vamos a hacer una prueba esperar que como estoy grabando sola no sé cómo me lo voy a apañar así mirar la apariencia que es es como si fuera malta el bote quien está por aquí vamos a buscar a dos gatos a ver hay algún gato aquí hay hay dos gatitos aquí a ver george mira qué rico corre que se me cae veis como le gusta que es muy fácil de comer es una textura así untuosa que les llama mucho la atención vamos a dar un poquito más es todo natural y igual que nosotros a veces nos tenemos que suplementar con alguna vitamina pues a lo mejor a ellos también como estos son gatos leucemicos hola galita esta es un poco salvajilla tiene mucho miedo mira yo sé de alguien que se va a alegrar mucho de ver este vídeo la persona que te salvó la vida verdad que sí vamos a darte otro poquito con gatos inmuno inmunes también tenemos este tipo de cuidados con gatos glicémicos también pero también con los sanos gala vamos a rosita quieres tú hija no sí rosita pasa pasa de mí rosy mira lo que tengo cariño tienes mira hija te gusta si estas dos que son unas y varita les gusta vamos a garantizar que a vuestros gatos nos va a encantar pues nada todo lo que vayamos descubriendo para ayudar al bienestar de los animales os lo vamos a ir contando